Con el objetivo de lograr colocarse en cargos de elección popular o formar parte del servicio público en alguna de las administraciones municipales o del estado, se presentó ante medios de comunicación la Alianza Política de Mujeres en Quintana Roo que preside la maestra Genoveva Zetina Sanz. Son 70 integrantes que conforman la nueva agrupación que pertenecen a diferentes partidos políticos con representación en la entidad, pero cada militante, señalaron, es líder de asociaciones civiles propias que cuentan con muchos años de trabajo en la gestoría social y en la intermediación civil ante el gobierno. Objetivo de la Alianza, consolidar y promover a las mujeres en la participación política del estado, fortalecer las políticas públicas en el tema de género, impulsar la inclusión de las mujeres en cargos de la vida pública de la sociedad en las decisiones que incizan en beneficio de la comunidad, incidir en la capacitación y desarrollo humano, realizar gestiones prioritarias en beneficio de las integrantes de la agrupación y de la sociedad en general mediante la organización de actividades educativas, de salud, de respeto a los derechos humanos, obligaciones ciudadanas, culturales, educativas, productivas de capacitación para el trabajo de actualización profesional, de asesoría y elaboración de proyectos. Las mujeres establecieron estar cansadas de la situación de seguridad que priva no solo en el estado de Quintana Roo, sino todo el país, por lo que se plantearon como objetivo común continuar trabajando en favor de los grupos vulnerables y no solo para el género que requiere de toda la atención. O sea, lo que buscamos nosotros es apoyar al público en general, no solamente mujeres, sabemos que nosotras somos mujeres y este grupo se formó con puras mujeres, pero también queremos llevarlo en todo el estado a todos los programas sociales que se puedan llevar, sociales, laboral y asesorarlos más que nada. Pero tenemos proyectos para seguir adelante con trabajo, asesoramiento y aquí lo dejo plasmado. Yo creo que es algo que venimos haciendo lentamente desde hace tres años, el compañero ya lo conocía y hoy se realiza realmente, está constituido. Ustedes saben, lo repito, mujeres de diferentes partidos, ustedes me conocen, yo soy priista de corazón y lo seguiré siendo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.